Hola, hoy en las creaciones de María José vamos a hacer pastelitos de arroz y estos son los ingredientes. Bebida de arroz, dos huevos, 125 gramos de azúcar, 125 gramos de mantequilla derretida en el microondas, 125 gramos de harina de arroz y vamos a empezar con la receta. Primero echamos los huevos y luego la azúcar. Y ponemos en la batidora, se puede hacer manual, pero a mi me gusta más hacerlo en la batidora. Hasta que en un poquito quede todo bien integrado. Ya vamos a gastar la mantequilla. Esta receta es muy fácil, solo lleva estos ingredientes. Y es típica de Bilbao. Ahora estamos en la aida. Vamos echando la leche poco a poco. Mi cámara se ríe, no sé por qué, pero se ríe. Está practicando un poco, pero no pasa nada. Así. Y ya estaría. Como os he dicho antes, que no sé si se me ha oído, este post que es típico de Bilbao. Antiguamente se hacía con harina de arroz, ahora normalmente lo hacen con harina normal. Pero bueno, yo he encontrado harina de arroz y lo he hecho con harina de arroz. He preparado aquí ya unos moldes, como veis. No hace falta untarlos ni nada. Vamos a ir quitando cositas. Ya. Ya vamos a ir echando. A ver. A ver si no manchamos mucho. No hay que llenarlos hasta arriba. Porque no llevan levadura, pero suben. Así. No creo que llene todos, pero bueno, yo los he colocado por si acaso. Como veis no se tarda nada. He utilizado la bebida de arroz, que me la han regalado y digo, bueno, ya que son pastelitos de arroz, vamos a aprovechar y los hacemos en condiciones. Todo de arroz. a ver. Un poquito más. Voy a llenar este. Antes de empezar con la receta que no os he dicho, he puesto el horno. A 200 grados, calor arriba y abajo. Y lo dejaremos así toda la receta. Vamos a llenar casi todos hoy. Ya queda poquito. Estos los hice en navidad y estaban buenísimos. Pero no los hice con la bebida de arroz. Así que, como solo lleva medio litro de bebida, me ha sobrado el otro cartón, el otro medio, lo voy a aprovechar para hacer unas cuajadas de arroz. Vamos a ver qué tal están las cuajadas después. Veis, ya está todo. Y ahora lo metemos en el horno. Lo vamos a dejar 45 minutos en el horno. Tiene que estar bien tostadita la parte de arriba. Bueno, dentro de un ratito, cuando ya estén, a los 45 minutos, volvemos. Bueno, pues ya estamos aquí con los pastelitos terminados. Mirad qué pinta. Yo los he decorado con un poquito de azúcar glass. Pero bueno, podéis decorarlo como queráis. Y ahora, bueno, a prueba del algodón. Vamos a ver qué tal están con la bebida de arroz. Pues están muy ricos. Os los aconsejo con bebida de arroz si podéis. Si no, podéis utilizar leche desnatada, semi-desnatada o entera, la que queráis. Bueno, pues esta receta ya hemos terminado por hoy. Hasta la próxima.